Bueno, volando para frente con Mariana Muy bien Mariana Muy buena Vamos para la izquierda Mariana Muy bien Excelente Mariana, muy bien Muy bien, vamos para la derecha un poquito Exacto Izquierda Excelente Ahorita te paso la cámara Y dices para que venimos a la televisión Vamos para la izquierda Izquierda, izquierda Muy bien, vamos para allá Muy bien Derecho, así como vamos Derecho Y coge la cámara Listo Si yo tengo para aterrizar, sube las piernas Súbelas Muy bien Sube la cámara Muy bien, ahorita que Poco la mano hacia aquí Muy bien Muy bien Vale, espera, yo tengo cuando Corramos, corramos, listo Vamos para la derecha Vamos para la derecha Si yo te digo a correr Bajas y empezamos a hacer Listo Muy bien Muy bien Corre, a correr Muy bien, a correr Muy bien Corramos ¡Muy buena! ¡Gracias el paseo! ¡Qué breve, ¿no? Pero muy corto y que tiene ola.